Yo soy el cofundador de la plataforma Bancú, que está enfocado en bajar la pobreza extrema en el mundo y ayudar a los refugiados. Hoy en el mundo existe casi 2.5 billones de personas que viven en la pobreza extrema y casi 70 millones de personas que son refugiados. Lo que pasa es que esa gente sigue sufriendo porque no existe. No existe, quiere decir que ellos tienen muchas identidades de Naciones Unidas, U-Side o de los ONGs, pero ellos no son dueños de su información. Y porque no son dueños de su información no pueden salir de la pobreza porque no pueden mostrar su pasaporte económico. Ya llevamos casi dos años y medio con la plataforma. Estamos en vivo en cinco países y tenemos dos ejemplos vivos. Uno es con los campesinos que viven en zonas de pobreza extrema, pero están cultivando, por ejemplo, maíz o café o cacao y están vendiendo en una cadena de valor con los empresarios grandes de cacao y café. Si ese campesino puede participar con trazabilidad, transferencia en esa cadena de valor, donde ese campesino, especialmente mujeres, pueden mostrar que esta es mi tierra que yo estoy cultivando, este es mi kilo de café que estoy vendiendo a ese precio, puedo empezar a bajar la pobreza de esa campesina porque esa campesina va a tener mejor acceso a recursos como fertilización o fertilizers o, por ejemplo, un interés de nivel más bajo, porque ella puede mostrar que yo existo en esa cadena de valor. El tema de la tecnología llega para crear una igualdad de información donde esa persona empieza a decir que yo existo y me pueden tratar no como un número, pero como un humano con dignidad porque yo tengo mi pasaporte económico, que hoy en el mundo la persona que vive en pobreza extrema no existe.